Otras informaciones, el departamento de Rivas presenta una amplia cobertura de opciones a visitar en esta temporada de verano. En el municipio de Belén se encuentra ubicado un lugar donde las familias pueden ir a pasar un momento agradable. Nos referimos al bar y restaurante Mi Pueblo, donde sus propietarios se han preocupado para crear un ambiente familiar. Nos hemos caracterizado por dar un servicio en ambiente familiar, más que todos los domingos, las familias vienen, almuerzan, disfrutan un rato, el ambiente de música viva y están, y nos dicen, nos sentimos en casa, porque nuestra atención lo hemos generado siempre de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. En este establecimiento las familias podrán encontrar una variedad de comidas tanto a la carta como platillos nicaragüenses. Nuestra comida es 100% única, té de asado, frito, y después ya nos vamos a lo que es al menú de la carta, todo lo que es filetes, y siempre, siempre procuramos de que complacer al cliente. Y nosotros las implementamos por nuestras batallas típicas. Esas las tenemos en diferentes presentaciones, desde para grupos de 6 hasta llevarla hasta para grupos de 8, 15 y 20 personas. Que bueno, usted mira hoy viene y dice, oh, un plato vale 1,800, pero lleva todas las carnes, la porción, al dividir a un grupo, ya como que no la siente. Este local tiene una capacidad para atender a más de 300 personas. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias. Sicto Carmona, Multinoticias. Sicto Carmona, Multinoticias.